De puras chuladas, diría yo, de mujeres, Mónica. Ay, no me aguanto, que ya empiece la mesa. Ya volvemos. ¡Vualá! Lasaña de pollo y el chili. Un costilla criolla Maggi. ¡Yes! Chili con frijoles negros, con dos sazonadores Maggi. Hechos con los ingredientes que te encantan. Dale más vueltas a tus platos. Ahorro para todos con las mega ofertas. Papel higiénico Encanto Extra Grande, 18 rollos, 4.30. Ahorro 2.90. Café Nescafé Listo, 200 gramos, 3.99. Ahorro 2.76. Aceite orizol light con aceite de oliva, 3.750 ml, 5.75. Ahorro 3.85. Frijol rojo de sedas de oros 4 libras, 2.80. En tu súper, cuidamos de ti siempre. ¡Súper Selectos! El compromiso nos llama. Por eso te damos información de primera mano. La verdad es nuestro deber. No hay inclemencias que nos detengan. Cada instante es una oportunidad para llevarte una vez más la información hasta tu pantalla. Estés donde estés. Noticieros TCS. Estamos aquí, por ti. Nos inspiramos en la riqueza de nuestra tierra, formada por sus volcanes y sus bosques. Descubrimos que el carbón es un purificador natural que te libera de las impurezas. Por eso Sedal se inspiró en lo mejor de nuestra tierra, creando una fórmula que combinada con el carbón activado, brinda una limpieza profunda, mayor suavidad y brillo. Con increíble fragancia peonias. Nuevo Sedal Carbón Activado más peonias. Sedal, tu recarga natural. Estás viendo Liberadas. Ay, mi querida Mónica, bueno, no has sentido estas últimas semanas, no sé cómo algo. A continuación, el noticiero. Las hemorroides normalmente las descubres cuando vas al baño. Un día puedes tener ardor, dolor, sangrado, hasta las puedes sentir físicamente. La consecuencia puede ser una cirugía muy incómoda. Al momento de los primeros síntomas, Nixon ataca los síntomas desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Mascarilla pilof de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, asepsia. Tu vida necesita un amante, a vos. Alguien que la llene, porque si no, solo es tiempo. Tu vida necesita ser ese alguien que no puedes esperar a tener. Porque esta vida solo te pide tu presente. Que la llene es de sensaciones, de tus pasiones, de otras vidas que se llenan con lo mismo que la tuya. Un arte que nos enseña que todo eso que hemos ido dejando para otra vida, es hoy. Esta es la otra vida. Suprema. Todos tienen metas. Y tú, ¿qué metas quieres cumplir? Creditcomer, tu mejor aliado financiero. Presenta, curiosidades de la Euro 2020. Esta es la primera vez que el torneo se disputará en año impar. Edición en la que 24 equipos formarán parte de la Euro. Con Finlandia y Macedonia del Norte, siendo los únicos países en hacer su debut en la competición. En GoCopa 2020, por Canal 4, Canal Autorizado. Todos tienen metas. Y hay personas que luchan sin parar. Se preparan día y noche. Visualizan sus objetivos hasta alcanzarlos. Saben que a su meta no se llega con suerte, sino a puro esfuerzo. Nosotros nos aliamos con quienes tienen grandes metas para sus negocios, sus proyectos personales o para levantar a todo el país. Y tú, ¿qué meta quieres cumplir? Creditcomer, tu mejor aliado financiero. Hoy es Día Tigo y te trae tus redes sociales favoritas gratis. WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter por dos días. Recarga ya desde un dólar y sé parte de la mejor red de El Salvador. ¡Digo! Hoy es Día Tigo y te trae tus redes sociales favoritas gratis. WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter por dos días. Recarga ya desde un dólar y sé parte de la mejor red de El Salvador. ¡Digo! Nuevo gel Ego Alfa Control Caída. La caída del pelo puede ser una pesadilla. Se me está cayendo el pelo. ¡Se me está cayendo el pelo! ¡No! Despierta, prueba el nuevo Gel Ego Alfa Control Caída. Con una avanzada y exclusiva fórmula. Enriquecida con complejo vitamínico que permanece en el cabello. Protegiéndolo y previmiendo su caída. Gel Ego Alfa Control Caída. Con fragancia intensamente masculina. Y máxima fijación. Encuéntralo desde 25 centavos. Señor Scamander, ¿usted sabe algo de la comunidad mágica en Norteamérica? No nos gustan las cosas sueltas. ¿En serio? Antes de Harry Potter. Tiene una criatura extraña en su maleta que escapó. ¿Qué fue eso? Nada que te va a preocupar. ¿Qué más tiene ahí? Había magia. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. El noticiero. Miércoles 23 de junio. Buenas tardes. Gracias por informarse con el noticiero de Canal 6. Les saluda Angie Álvarez y de inmediato comparto con usted las noticias que hoy hacen nuestros titulares. Nueva Cheesy Pops, Deep and Crunch, Poppy Deep and Crunchy. Pizza Hut presenta titulares. Prueba la... De las 8 de la noche pasen. Buenas tardes y buen provecho a quienes se informan con el noticiero. El noticiero. Los mejores smartphones para navegar la aventura de ser papá. Con más gigas. Digo, regresamos. En lo que tu compañero se hará Sire. Ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Son únicas porque son libres de gluten y están hechas con ingredientes 100% naturales. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Ahorro para todos en los miércoles super frescos. Carne molida especial Libra 275. Salón de res Libra 325. Ahorro 1.20. Posta de yugo para sopa Libra 325. Ahorro 25 centavos. Panceta de cerdo Libra 2.49. Ahorro 50 centavos. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Con el paso del tiempo aparecen las arrugas gravitacionales. Y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cuando se pierde la firmeza del contorno facial, surgen las arrugas gravitacionales que generan un efecto de tristeza y mayor edad. La nueva Cicatricure Gold Lift revierte las arrugas gravitacionales en 6 semanas. Nueva Cicatricure Gold Lift. Mascarilla Pilof de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, Asepsia. Furgolazos de Walmart, ahora recargados, también en línea. Continuamos. Gracias por informarse con el noticiero de Canal 6. Continuamos con las noticias nacionales. El vicepresidente de la República habló hoy de cómo avanza la sistematiz propuesta de reputación. Tarde con 49 minutos. Pausa y regresamos. El noticiero. Con ustedes, el exquisitamente nuevo Festival de lasañas de Pizza Hut. Hechas para que las saborees capa por capa y con mucha salsa para que disfrutes siempre el bocado perfecto. Frutti di mare, pollo espinaca y bacon florentina. Disfrútalas desde 5.99. Buen apetito. Pizza Hut. Julio en Canal 6. Hola. ¿Vamos a morir? ¡No quiero morir! Seguimos alcanzando lo máximo con las mejores películas. Todas las criaturas extrañas te amo. Con los mejores estrenos. Nuestra única oportunidad. ¿Dónde ustedes están? Con la mejor acción. Aventura. Todo el suspenso. ¿A qué profundidad estamos? 47 metros. Julio. Un mes lleno de magia. Es bueno tener a dónde ir, ¿no? Solo por Canal 6. Conéctate. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Virogrip, un producto calidad vijosa. Estás viendo el noticiero. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Nelson Hernández. Revisamos lo que ha pasado en la Uracopa. Esta mañana, España y Suecia se confirmamos que el sábado tendremos el partido amistoso de la Selecta ante Guatemala en Estados Unidos a partir de las 8.45 de la noche en vivo a través de Canal 4. Saca los deportes. Buenas tardes. Compra y gana con el golazo del sabor de pollo campestre. Participa por uno de los 15 televisores de estas 65 pulgadas. Por cada 15 dólares en compras o más, reciba un cupón y participa. Tienes hasta el 31 de julio para participar. Gran sorteo 12 de agosto. Y recuerda que puedes disfrutar de tu banquete súper golazo por $16.99, que te incluye 8 piezas más complementos. Disponible en restaurantes para llevar a autoservicio y llamando al 2121-2828. Pollo campestre. El pollo como a ti te gusta. Hagamos un repaso juntas. Primero surgió Cicatricure Gel, un producto que demostró su efectividad para reducir la longitud y coloración de cicatrices. Después se formuló Cicatricure Crema. Pero mientras se estaban haciendo los estudios de efectividad, ocurrió un hallazgo científico. Los pentapéptidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Son los responsables de regenerar la piel. Por eso su efecto en la reducción de arrugas profundas. La piel es la parte más visible de todas nosotras. Por eso, tú también tienes que descubrir Cicatricure Crema Antiedad. Un hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Los mejores smartphones para navegar la aventura de ser papá. A los mejores precios y con más gigas por tiempo limitado. Consentí a papá con un Samsung Galaxy A02. Incluye 20 gigas, redes sociales, llamadas ilimitadas a Tigo y minutos a otras redes por 15 días. ¡Cómpralo ya! Tienes hasta el 25 de junio. ¡Que papá sea parte de la mejor red móvil de El Salvador! Tigo. Estás viendo... El noticiero. Iniciamos las noticias.